muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister de nata y vamos a jugar a dimos world 2 y en el episodio anterior hemos hemos ido antes de ir a la a la sala de la unión al puesto de mando fuimos allí convertir algunos y no solo eso sino que pusimos pies pusimos algunas piezas y todo eso y después de esto fuimos a ver a la jefa julia y es que la cual está regañando a los juntos con muchos galán mon está regañando al grupo de points por haberse por haber causado y como castigo les puso a revisar el sistema y todo terminó bien y nos pusimos a hacer las misiones empezando por los dijimos máquina y ahora vamos con los dijimos insecto planta este es el centro de recepción donde nos ocupamos de las misiones solicitadas solicitadas por dijimos insecto planta y tenemos nos pide buscar una zl vamos a hablar con tenemos en el patio oscuro así que ahí nos vemos ya estamos de vuelta y ahora sí bueno antes de ir a hablar con tanimo llegó el momento de hacerle algunos otros ajustes al equipo y si ya hemos y por lo visto como ven ya estuve le veniendo por fuera de cámara y si he conseguido la experiencia bestia la velocidad me imagino que ya la tenía pero falta la experiencia bestia que casi como que no tenía ninguna ahora tiene 250 o más y ahora puedes evolucionar gao mon digivoluciona a gao ga mon y aumenta el ataque y el espíritu no lo han obtenido y ahora sí vamos a dejarlo voy a colocarle gao no mejor dejemos lo como más gao ga mon mejor y si ya solamente le falta el nivel y ya y ahora sí vamos con a ver si lo como un puede evolucionar o no me falta dos niveles y antes de nada voy a ponerle lo que es el la túnica de novato voy a colocar la túnica de trueno y la el núcleo de sanidad que el cual aumenta ligeramente la resistencia a la confusión y si no se no se discrimina entre si es accesorio o arma o armadura como en la anterior entrega como en digimon wall para nintendo ds voy a mirar a ver todavía le falta y encima le falta uno ya tendré en cuenta en cuenta cuatro niveles y me falta espíritu pero aparte de eso me faltan dos y ahora sí ya hemos verificado ya que hemos verificado ahora sí podemos hablar con tanimo entonces me harás un favor no se lo digas a nadie pero quiero comer una zeta l es lo que pueden encontrar en el bosque chip pero no puede encontrar ninguna podría seguir tú a buscar eso está hecho eso está hecho nos vemos en el minimapá listo ahora sí vamos a mirar a ver y ahora sí la búsqueda es en el bosque chip en donde podemos encontrar digimon sagrados oscuros bestias máquina e insectos plantas por ahora solo he encontrado todos menos en la ninguna máquina y ahora sí vamos al bosque chip vamos para acá aquí hay un cofre y tenemos el traje para novatos y ahora sí voy a equipárselo a Tio Comón si voy equipándolos al azar eso es todo lo que podemos encontrar y ahora sí vamos para abajo si mal no me equivoco ahí es donde está el objeto de la misión y ahí tenemos a Tio Comón y mira tenemos semejante ventaja ups creo que me equivoqué bueno como que tenemos ya la ventaja contra los digimon en esta etapa ya esos digimon ya no son rival para nosotros voy a pillar este cofre el cual contiene la llave del bosque en cada zona así que hay llaves y por cierto hablando de cosas me he llevado las llaves del la llave trailer para abrir el portal para el interruptor del portal de las ruinas de las ruinas trailer y ahora sí ya hemos ya tenemos que usar todas las llaves podemos usarlas si queremos al burmon es el 9 ah kokomon aprende una habilidad nueva no les cambio nombre porque me da la flojera hacerlo así que vamos a ir vamos adelante tenemos a kumemon ups os dije que pues bueno no es que no es que importe tanto de todas maneras atacar con un ataque tan débil de todas maneras podemos vencerlo fácilmente si mal no me equivoco en esta zona no he conseguido no he abierto ningún cofre por fuera de cámara es por cierto mientras la habilidad termine generando tanto a luna como a a margar o gamón a su mínima etapa resulta que la forma de entrenamiento de luna no se puede conseguir porque no tenemos a moon moon y ahora vamos a mirar vamos a explorar por acá aquí la ventaja de este juego es que para no olvidarnos siquiera de algunos objetos que conseguir podemos explorar usando la pantalla táctil si algo pero de todas maneras funciona bien vaya un par de musulmón veamos como un monos irá estos digimon son de etapa novatos hay un dato que interesante acerca de este juego que este juego fue desarrollado o publicado por Namco por Bandai Namco o era Namco bueno vamos a usar garra espiral y reaccionamos a este musulmón igual no como que esa batalla va no da poco debido a la diluvulación y ahí tenemos la llave para abrir el interruptor para abrir una puerta y ahí está el objeto que necesitamos por aquí no hay nada aquí hay un objeto vaya tenemos atento mom he conseguido los datos de todos los digimon casi todos los digimon por fuera de cámara todos al cien por ciento claro los he conseguido algunos casi sobrevive pero bueno no va a sobrevivir en este turno vamos a ver que contiene este cofre la ZL ya hemos conseguido el objeto que nos pedía ahora nos vemos frente a tanemón ya estamos de vuelta y ahora si vamos a hablar con tanemón hey janal bienvenido de vuelta así que conseguiste una ZL me alegro mucho ahora puedo comérmela y sentirme muy feliz gracias janal recoge tu recompensa en el centro oscuro ok ya hemos conseguido lo que queríamos si voy a ir al centro oscuro y a reclamar la recompensa y con esto conseguimos 60 puntos hammer 3280 bits y un 11 play hemos trabajado duro y ahora si vamos a ir al monstruo de digimon oscuro pero antes vamos a ir aquí para hacerlo un digimon si ya lo sabía el de bronce es para los digimon de nivel 10 de 10 en adelante y ahora si jimons oscuros vamos a encontrar su caimón pagumon está en la plaza oscura y listo hemos aceptado la misión nos vemos en la plaza oscura listo ya estamos en la plaza oscura y pagumon está acá gracias gracias por escuchar mi petición durante el terremoto me separe mi amigo su caimón en ruinas trailer desde entonces su caimón ha estado desaparecido y estoy preocupado irás a buscarlo probablemente siga allí ir ir a buscarlo nos vemos en las ruinas trailer listos o no allá vamos vamos a explorar vamos a mirar por acá no hay nada por aquí nada por allá ni por apoyar mena y tenemos un fau mom ahí está mientras exploramos la zona algunos de jimón que están en la digigranja puede ocurrir algunos eventos en la digigranja primero vamos por el cofre luego por su caimón una gate disc por es el que nos enfrentamos en las ruinas trailer cuando nos enfrentamos a neutro en una batalla de entrenamiento al principio eh pagumón estaba preocupado y me estaba buscando entonces mejor que me de presa en volver a casa así se habla y ahora nos vemos en las ruinas trailer digo en frente a pagumón hemos llegado frente a pagumón y vamos a darle unas buenas nuevas que alegría su caimón está sano en salvo gracias por encontrarlo puedes ir a buscar tu recompensa en el centro oscuro y ahora si rumbo al centro oscuro este es el centro de recompensa de misiones solicitadas por vimos oscuro y conseguimos una búsqueda ya hemos hecho una búsqueda completa llave velocidad y ya hemos completado voy a mirar primero voy a mirar si ya falta ahora que me acuerdo vamos a ponerle el anillo de velocidad y ahora si y ahora si ya llegó el momento de dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un digi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau ¡Gracias por ver!